Gloria al Señor, aleluya, canta al Santo y canta a su pueblo, el Dios grande se ha exaltado. Voy a invitar a la iglesia y pensame en el mensaje, que sea una reflexión a nuestra vida pericuada. Y voy a invitar a la iglesia que se ponga en pie, y todos juntos vamos a leer este versículo. ¿Lo podrían también? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y muchas veces lo hemos escuchado. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y cuando lo encontremos, todos a una voz, lo vamos a leer juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Nos con todos los hermanos, hermanos? Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Padre, damos gracias. Señor, tu palabra es hermosa y bendita, que habla en nuestros corazones, nuestras vidas. Dios, necesitamos que tus alas están llenas. Necesitamos un aliviamiento, que necesitamos hasta todas las cosas, como el aire que nos miramos, como tu palabra nos habla, que es el aliciente, el medicamento para nuestra mujer, me da vergüenza. Tu palabra es el bálsamo, que suaviza la herida, pero también la restaura y la sangre. Dios mío, en el nombre de Jesús, recibe la gloria y la alabanza. Como pueblo, oramos, invocamos tu nombre verdadero, tu nombre bendito, porque aquí queremos, como dijo la voz calentera, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y en esta hora invocamos tu nombre, clavamos en el oportuno, sacólo, clavamos bendito, porque eres nuestro ayudador y consolador. Dios mío, alma y vida en nuestros corazones, dame de la gracia la sazón que tanto necesito para exhortar tu palabra, palabra que ha caído de lo alto, cojamos que el Espíritu glorioso se mueva en esta hora, que abra nuestros corazones, ayúdanos y ayúdanos a entender los tiempos en que vivimos. Necesitamos adorarte en el Espíritu y en verdad, necesitamos servirle a todo Dios, aleluya, porque, Señor, eres gloria, bueno, que hay en tu ayuncia. Dios mío, eres el liderado que ha entregado todo para nosotros. En mí, ven a retribuirme, reconociendo tu poder y mi la alabanza. Dios mío, ayúdanos y damos victoria sobre el enemigo, sobre todo espíritu de tentación, todo espíritu ajeno, no reprendemos en el nombre de Jesús, todo espíritu que se ha caído, en la hermanía, no reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya, y gloria, y donamos a ti, y donamos a ti, y donamos a todos, que tengamos en todas las cosas, que wirklich, para que el nombre sea glorificado, en los nombres de Dios, Amén. ¿Por qué hemos llamado a la resurrección? Porque al leer la Escritura de Lugia en el capítulo 7 si vamos a ver el Salmo 8 ¿Quién es usted? Soy yo para que el Señor tenga memoria de nosotros para que el Hijo del Hombre nos visite para que Él nos tome en cuenta para que Él nos dé un lugar en esta tierra y para que seamos elegidos de los 55.000 o no sé cuántos millones ya hay en la tierra de los 7.000 hermanos, 7.000 millones 7.000 millones sobre esta tierra y seamos elegidos para orar este nombre maravilloso Vamos al capítulo 7 donde Dios habla con Salomón Imagínense, Dios habla con Salomón el Hijo de David porque se está ofreciendo la casa de oración la casa donde se iban a hacer los sacrificios donde se presentaba el Dios gran y maravilloso y la Escritura nos habla que los sacerdotes estaban ahí para ofrecer sacrificios pero era tal la gloria de Dios que ellos no podían entrar para ofrecer los sacrificios porque la presencia de Dios llenaba ese lugar, aleluya bendito sea el nombre del Señor y eso me trae recuerdos cuando comenzó la iglesia en el libro de los hechos empezó con el fuego del Espíritu Santo empezó con el fuego moviéndose donde las promesas eran derramadas para con ellos donde iba la iglesia había cosas espectaculares donde había sanidades donde el Espíritu de Dios se movía por libertad ¿por qué? porque todos tenían las cosas en común nadie decía ser suyo y los que poseían compartían el pan, aleluya bendito sea el nombre del Señor y así comenzó la iglesia movida por el Espíritu Santo y a través de las naciones empezó el Espíritu de Dios con las vidas los corazones, las naciones empezaron a conocer al Cristo que había sido crucificado en la cruz bendito Dios y así empezó la iglesia empezó con el poder empezó con las grandes cosas y sus promesas que había dado Dios a su iglesia a través del tiempo vamos, los que leemos los libros la historia de la iglesia podemos ver que el Espíritu de Dios se movía con ellos donde iban desde Asia, Oceanía, África en Europa, América completamente el poder de Dios también se manifestaba y había grandes cosas pero esas grandes cosas solamente las hace Dios aleluya y vemos como el poder de Dios también llegó a América Latina donde en este país también hubo un poder aleluya donde en las casas se movía el Espíritu Santo donde eran bautizados donde había sanidad donde los espíritus del mundo salían tomadas hombres sencillos brústicos pero eran llenos del Espíritu Santo aleluya como también como dominio de esta misión donde el Espíritu de Dios empezó a moverse y levantar hombres también llenos del Espíritu Santo donde habían grandes señales y milagros aleluya donde aquí había angelas farones y mujeres y mujeres que se criaron bajo las bancas y veían aleluya el poder de Dios aleluya veían también como se movía el Espíritu Santo no solamente en las ranzas sino en los señales y milagros aleluya sí señor aleluya pero dónde está eso dónde está eso los que vinieron después empezaron a escuchar empezaron a escuchar de las cosas que contaban los hermanos la generación después que vino después de Salomón solamente había oído y cuando Dios habla en el versículo 14 es porque Dios no se equivocó porque es un promesas son verdaderas le dijo un parón habrá que en su simiente serían bendita todas las naciones por cuanto él había creído un hombre de fe pero entiende dijo todas las naciones lo dijo Israel solamente bajo esa bendición nosotros hemos sido alcanzados y hemos conocido el Cristo maravilloso aleluya bendito sea el nombre del Señor porque Dios habla de esta manera a este pueblo como también habla nuestras vidas porque Dios conoce el corazón conoce nuestras vidas porque Dios siempre ha querido lo mejor quiere bendecirnos quiere restaurarnos y por qué porque estamos en los últimos tiempos aleluya pero Dios no quiere permitir que este fábilo se apague sino que la lámpara esté encendida para la salvación de aquellos que están afuera y para que también la iglesia no se enfríe Dios mostró varios requisitos en esta lectura porque él sabía lo que iba a pasar más adelante porque solamente aquí no solamente le está hablando a Salomón sino que dice la escritura que toda la escritura se lo miraba por Dios sino que también la escritura es para este pueblo que está ahí la otra versión le dice si se humillan a este pueblo que me conoce y que tiene mi nombre aleluya que también se refiere a nosotros porque el apóstol Pedro habla sobre esta nación santa usted es nación santa esperan su servocio porque usted administra para Dios el linaje escogido porque es cosa preciosa es escogido por nuestro Dios pero a veces nos toca reflexionar de que manera individualmente muchas veces y con toda la verdad de Dios nos permite que reflexionemos en por qué estoy en esta condición espiritual por qué estoy aquí por qué me sucede esto de alguna otra manera aquí hay cuatro cosas importantes que pide Dios para la restauración de un pueblo y para la vida espiritual y feces humillado quien hoy día quiere humillarse ¿qué significa humillarse? no solamente significa doblar las rodillas ni doblar nuestro cuerpo humillarse es más que todo eso es entregarnos de todo el corazón es despojarnos del yo personal cuando vamos a buscar el rostro del Señor es dejar todo afuera es reconocer que adelante de nosotros hay uno más grande y poderoso en uno humillado bajo la mano poderosa dice el apóstol Pedro humillado bajo la poderosa mano del Señor Diego exaltará cuando fuera el tiempo aleluya capítulo 5 de siglo 5 ¿por qué está diciendo eso? porque el apóstol Pedro se le dio por el Espíritu Santo que habló de eso a la iglesia ¿por qué? porque la iglesia necesita humillarse para que Dios empiece a orar en nuestros corazones para que Dios no empiece a bendecir como era antes aleluya porque venía quien quiere despojarse del yo personal quien quiere dejar todo lo que quiere humillarse es despojarse de todo lo que hay en nuestro ser cuando Adán Tecote le dijo a Dios la mujer que me diste si hubiera reconocido y hacer un restaurante ¿qué dijo la mujer? la serpiente me engañó pero no reconoció que ahí estaba su creador son las excusas de la vida las excusas muchas veces que tenemos en nuestro caminar y que no nos permiten crecer espiritualmente aleluya la humillación es el reconocimiento de aquel que nos salvó de aquel que nos levanta cada día aleluya porque dentro de nuestro ser también hay muchas cosas que se van levantando al caminar y las quieras escuchar a veces nuestra vida no es bendecida porque no hay un reconocimiento delante de Dios cuando empezamos a humillarnos creemos que nos estamos uniendo pero aún hay cosas dentro de nuestro ser hay cosas hay paredes hay muros que nos permiten que Dios nos bendiga aleluya el orgullo la altivez la soberbia aleluya y dígame que eso nos da en nosotros que el orgullo no nos permite crecer no nos permite despojarnos cuando no queremos decir si señor yo me llego conmigo en el salmo 51 en la altivez cuando Dios nos bendice cuando Dios empieza a bendecirnos empieza a crecer ese bicho que es el orgullo que nos deja mirar más allá empieza la soberbia donde nadie puede decirnos nada bendito sea el nombre del señor por eso Dios habló de esa manera viendo Salomón la bendición que había delante de sus ojos porque delante de ellos había una bendición pero ya sabía conociendo el corazón del hombre de lo que podía pasar más adelante le dio una clave la puerta para recibir la bendición usted me puede decir la puerta de Cristo si yo le digo amén pero la puerta para recibir la bendición es la humillación puede decir amén no es que me lo diga a mí pero cuando está la humillación y nos humillamos de todo corazón se abre la puerta porque le declaramos todo al señor en el sol porque usted no le va a decir que dentro de nuestra vida no hay soberbia no le va a decir que no hay orgullo cuánto nos cuesta decirle de la hermana de la hermana que le amamos en el señor pero hay algo aquí dentro que dice no porque voy a hacerlo yo hace cuánto tiempo no le decimos a nuestra esposa que la amamos al esposo que la amamos cuánto tiempo cuánto tiempo no le decimos a nuestros hijos que le queremos y le damos un cariño gloria a Dios por los que se aman aleluya aleluya el orgullo espiritual el yo dijo el apóstol Pablo ya lo digo yo claro porque en él había muerto todas las cosas todo el mundo se había despojado por eso Dios empezó a bendecirlo sufría pero Dios lo bendecía la altivez de corazón usted sabe lo que es la altivez y lo que produce la altivez si vamos a proverbios capítulo 16 18 que nos dice antes del levantamiento es la soberbia y el 18 antes del levantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del Espíritu aleluya cuidando hermana hermana cuando Dios empiece a bendecirnos cuando Dios empiece a ocuparnos seamos sumisos seamos obedientes a la palabra del Señor seamos transparentes bendito sea el nombre del Señor por eso está hablando si se humillare mi pueblo si yo soy bendecido que el orgullo no esté en mi altivez de corazón porque es la puerta para la caída aleluya bendito sea el nombre del Señor el proverbio 18 12 dice antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento hermana hermano querido cuando el hombre ha llegado sin nada a la presencia del Señor y Dios empieza a educar el vecino bendice su matrimonio bendice su vida material su vida matrimonial y Dios empieza a restaurarte le bendice la iglesia pero la altivez empieza a hablar yo empieza yo a florecer yo conseguí esto yo tuve esto y empieza a olvidarse de Dios aleluya tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios no te explica tenemos que unir y no reconocer lo que el Señor nos ha dado a través de los santos hay un caso se recuerda no con nosotros aleluya bendito es el nombre del Señor a los que no vio Daniel 4.24 lo leo en el nombre del Señor 4.29 y al cabo de 12 meses paseando del Palacio Real de Babilonia los que han dado por los sol al robo del Rey y mi hijo no acepta la gran Babilonia que yo edifique a la Casa Real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad aún estaba la Palabra en la boca del Rey cuando vino la voz del cielo a ti se le dice reina como nosotros el Rey no ha sido quitado de ti cuántos hombres han sido bendecidos cuántos hombres y mujeres han sido bendecidos en la vida dentro de la Casa de Oración sirviendo al Señor no siendo nada y un día vio el nombre de un hijo y se olvidaron de Dios y Dios tuvo que hacer esta sentencia hacerle a un lado ¿por qué? porque murieron la gloria a Dios aleluya el hijo de Salomón roboal ¿se recuerda? empezó a apretar al pueblo de Israel empezó aquí con el año empezó a olvidarse de las leyes que el Padre y que Dios mismo había instaurado al pueblo de Israel y el pueblo de Israel alzó su voz porque no estaba de acuerdo con las leyes que se le aplicaban porque no era la ley que se le habían dado anteriormente por medio de su Padre y el y el pueblo de Israel empezó a alzar la voz y se acercaron los ancianos se acercaron para hablar con el rey de Gohan para decirle lo que estaba sucediendo aleluya y escuchó el rey pero ¿sabe qué hizo? hizo caso y hizo al consejo de los ancianos y escuchó el consejo de los jóvenes desechando el buen consejo de la experiencia del juez y se le pone el juez nuevo para que este no se vaya pero desechó el consejo de los ancianos que conocían al pueblo y el edicto del rey anterior ¿qué hizo? mi padre nos dio azotes pero yo os daré escorpiones o sea el dueció la mano en vez de escuchar la voz de los ancianos cuando dice de azote y escorpiones el azote era el azote común el látigo común pero el látigo que estaba dando él tenía el símbolo de escorpiones en las puntas para despedazar al pueblo aleluya de lo cual Dios no se ha cuando seamos bendecidos cuando somos bendecidos no le pongamos el pie encima al que es más pequeñito bendigámoslo ayudémosle démosle fuerza porque hay un Dios que está en su trono hay un Dios que está mirando aleluya y nosotros estamos aquí en el esclavo de sus pies cuidémonos de la soberbia cuando está la soberbia a mí nadie me dice nada nadie me puede imponer nada y aparece la prepotencia bendito ser el Señor se da cuenta que Dios no se equivoca que Dios nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar porque Dios no quiere la muerte de aquel que muere porque Dios no quiere que nos perdamos nos aparentemos de su rostro si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado mi nombre cuál es mi nombre cuál es mi nombre el Dios soy como se enseñaba el Dios soy el que todo lo puede porque tememos que reflexionar hermano cuando nosotros vamos a invocar el nombre de este maravilloso Dios no hay cualquier nombre es un nombre sagrado es un nombre que es por sobre todo nombre aquí está no está en cualquiera aunque el que no crea que está el poderoso gigante aquel que está para no estar hablando hablando por medio de su palabra aquel que quiere sanar las heridas aquel que tiene el bálsamo de ganar aleluya bendito es el nombre señor aquí está uno que es más grande uno que no tenía por qué tocar nuestros corazones pero nos tocó aleluya y nos eligió para estar sentaditos aquí como aleluya este es el Dios que habla en la iglesia cuando nosotros doblamos nuestras rodillas nuestro cuerpo tenemos que reflexionar hermano hermano tenemos que ir meditando desde ya que vamos a ir a la presencia de aquel que todo lo puede de aquel que está en el trono de gloria pero aquí está el Espíritu Santo aquí está moviéndose para tocar nuestras vidas nuestros corazones aquí está el sagrado el santo el santo el santo aleluya bendito Dios aquel que está ante merece toda la manza toda gloria aleluya y no más conmueve eso porque soy yo el que está predicando conmueve hermano porque a veces soy tan malgracido el Señor cuánto tiempo estamos dándole al Señor cuánto tiempo le damos en el día a Él benditos son los que oran en sus hogares la intimidad la privacidad y se encierran para invocar este nombre maravilloso aleluya si se miran el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado cuando usted empieza a invocar a quien empieza a invocar aleluya este Dios es más grande de lo que imaginamos mire mire si usted reflexiona y medica usted es templo fíjese usted es templo usted es templo gire la fía alevanta la voz santa la bajai gire la fía Dios está en tu vida en el Espíritu Santo se muere y es templo aleluya yo soy templo aleluya cuando cosilla envió a la escriba para ir al templo y le dijo al sumo sacerdote que fuera a ver el templo y a buscar el dinero para pagarle a buscar el pinteo y el sumo sacerdote el sumo sacerdote encuentra en medio del desorden del polvo encuentra en el desorden encuentra el libro de la ley y la banda la masiva el pueblo se había olvidado de la ley los reyes anteriores no habían considerado la ley de Jehová y el sumo sacerdote encuentra la ley y la ha ido encuentra mirado aleluya canta la masita la masai y la sombra y se los lleva a cocina y cocina los he empolvado cuantas vidas hay empolvado en nuestros hogares el libro más vendido en la historia que el libro menos leía cuantos libros cuantas vidas hay empolvado en nuestros hogares cuantos vidas que la sacamos y tenemos que limpiar el polvo porque no se lee aleluya arriba santa la masija la de la barra canta hijos y las empiezan a ver el libro de la ley y le dice al sumo sacerdote lea y empieza a leer lea sigue leyendo sigue leyendo y cuando llega cuando el pueblo empieza a olvidarse salió olvidado de la ley de Dios el rey sabe lo que hace raga sus vestiduras de espanto y de asombro porque había dejado la ley y el se dio cuenta de que al dejar la ley venía a la cabina la cabina para el pueblo y eso es cuando dejamos la palabra de Dios cuando dejamos la oración cuando dejamos de adorar el nombre empieza a resolver unas cosas que no sentimos a Dios que no está la presencia de Dios aleluya y empezamos a aparentarnos empezamos a desviarnos porque no hemos tenido en consideración el mensaje de Dios el rey jovencito que fue llamado a los ocho años la escritura dice que tenía dieciocho años otros dicen que tenía la entidad y se humilló se humilló empezaron a restaurar empezaron a obedecer aleluya aleluya y empezó a haber un animamiento en Israel empezó a haber un animamiento porque empezaron a celebrar las fiestas a salvar ese guía hicieron lo mismo y empezó a moverse el pueblo empezaron a dar las fiestas que se merecía el Dios de la gloria y eso no hace falta un animamiento que el pueblo empieza a moverse que el pueblo empieza a caminar por la palabra aleluya por el mensaje aleluya por la palabra que es metadente trae al cielo a la tierra necesitamos poder aleluya necesitamos que haya un fuego en este lugar aleluya bendito a Dios que el pábilo no se pague no pierde la caña cascada aleluya sino que su misericordia esté con nosotros aleluya llora bien si se humillara en mi pueblo si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado me estremezco a veces estoy frío cuando chileas al camino del Señor veía el fuego de Dios veía las fiestas y no es una emoción de mal se veía el poder del Espíritu Santo del principio al fin y el hombre no era el que lo movía del Espíritu Santo que se movía en cada corazón en los niños en los ancianos en todo valor y valor y eso es lo que hace Dios gloria del Señor sobre el cual mi nombre es invocado y orar cuanto están orando aleluya cuanto estamos orando en nuestros hogares y cuanto tiempo oramos que le está orando una hora que le está orando en la mañana en la tarde en la noche Daniel oraba tres veces al día mirando a Jerusalén y a que le estamos mirando a nosotros que está ocupando nuestro lugar que está ocupando el lugar de Dios nuestro corazón aleluya aleluya y dice y dice y la palabra lo dice no hermano Alejandro y se convirtieron de sus malos caminos ¿Habrá alguien que puede decir y de quien tengo que convertirme? ¿Habrá alguien que diga ¿qué he hecho yo? Señor hacemos a Dios mentiroso hermano hermano y se convirtieron de sus malos caminos y se convirtieron de sus malos caminos ¿qué nos puede desviar de Dios? hay muchos ejemplos ¿por qué no podemos buscar el cuerpo de Dios? ¿por qué hay algo que nos impide? ¿y ese que nos impide tenemos que examinarnos? si cometí errores aquí está mi abogado si fallé aquí está mi abogado si ofendí tengo la capacidad de pedir perdón tengo la capacidad de abrazar a mi hermano a mi hermano tengo la capacidad de hablar de hablarme y hablar con el Señor y decirle lo que hice y se convirtieron de sus malos a mi hermano pero muchas veces el orgullo del ser malo el orgullo y orgullo o su orgullo nos permitía que nos depojemos y nos llenos de aquel que pudimos haber ofendido o de aquel que no ofendió y para decirle que le perdonamos unos perdonados aleluya y se convirtieron desarmar los caminos el camino de Dios lo conocemos que no es fácil pero que con el Señor todo se puede con el Señor podemos pasar los obstáculos podemos pasar todo lo que se nos pone por delante con la ayuda del Señor con la fe en lo cual lo queremos hacer nosotros y lo queremos no es que el Señor nos viene menos no es que el Señor haya creado autómatas ni lo otro pero el Señor el Maestro dijo si vi nada por el ser porque Pedro vio más allá de lo que estaba vindo Pedro vio quien estaba a su lado y dijo a Monta y Dios si solamente tú tienes palabras de vida y el Señor pide en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu y el Señor habla y dice entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y agrega y sanaré su tierra o sea que si yo confieso si yo soy claro en el Señor si yo soy transparente no estoy maquillado ni maquillo las cosas si yo soy tal como soy o usted tal como es si usted le habla las cosas como son o es lo Dios y le explica él me va a perdonar él me va a restaurar y me va a levantar a Dios nada se le puede esconder porque adónde me remontaré a las estrellas me remontaré a lo profundo del mar porque ahí está Dios porque lo creó si no voy a la estrella ahí está el Señor me escondó en mi habitación de cuatro paredes ahí está el Señor aleluya decía Dios y perdonaré esos pecados y sanaré su tierra no habla de un acto perdón no habla de un acto perdón que solamente me como es todo declaro y que estoy perdonando usted ha sentido el perdón el perdón verdadero de Dios en su vida ha sentido en su teléfono Dios le ha respondido le ha confirmado cuando no es pecado hay veces que no nos sentimos a Dios hay veces que no hay ganas de cantar no hay ganas de leer tiene de venir a la iglesia ¿por qué? porque algo está pasando en nuestra vida no es porque no somos y el Señor agrega y sanaré su tierra ese es el Señor Él puede sanar Él puede perdonar el Padre hermano Él puede levantar y hay más Dios te puede bautizar con Espíritu Santo el fuego Dios te puede dar los dones militerios mire todo lo que nos ofrece el Señor pero ¿qué pasa? ¿por qué está todo ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? y no puede pasar para el otro lado hay un militerio hermano aún estamos en la lucha aún hay hábito para seguir luchando aleluya aún el Señor nos considera aún nos tiene en cuenta si estamos aquí es porque el Señor nos tiene en cuenta y lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo aquí no sobra nadie aleluya porque Dios tiene un propósito aún nos tiene aquí en la batalla la que aún no ha terminado hermano lo importante es cómo vamos a terminar cómo estamos ahora ¿sabes? podemos ser mejor podemos seguir buscando al Señor y podemos ser mejor el Señor nos puede levantar nos puede seguir animando aleluya porque Él es Dios y no hay nada más grande que Él aleluya póngase de pie hermana en la alma si usted quiere humillarse y quiere orar con libertad hágalo porque también yo necesito que este Dios grande bendito Dios grande y maravilloso son tus obras poderoso Él está en la vida para levantarme te necesito como necesito el aire que más pido como necesito estar cerca de tu presencia Dios 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 que haré si no está conmigo muy ser pero fueron Dios muy muy sabios al no separarse de ti Dios 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 que hará un amor hermoso y perfecto bendito palabra galide en los corazones en el nombre de Jesús el Padre de Santo Dios Amén cantemos cantemos mi hermano el Padre Dios cantemos Dios 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 Dios